Hola a todos bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bravit y hoy les voy a traer otro de los juegos que para mi promete mucho y que puede llegar a ser uno de los pioneros y uno de los más importantes de este año Estamos hablando de un juego NFT que es Outer Ring, es un MMO, esto significa que es un juego multijugador online o sea vamos a jugar entre muchas personas simultáneamente a la vez y va a ser un RPG, un juego de rol o sea vamos a tener un avatar que vamos a poder utilizar y con esto vamos a poder ir a conquistar planetas vemos que tiene una temática del espacio, obviamente si ya se, últimamente la mayoría de los juegos que les traigo son del espacio pero bueno no es mi culpa que la mayoría de los juegos que me gustan realmente o que realmente tienen potencial los mejores juegos NFT que están por salir son del espacio, ya se van a reunir algunos más pero bueno este juego la verdad es que me sorprendió, ya lo conozco desde hace un tiempo pero no lo analicé tiempo porque la verdad es que lo encontré en un momento que me estaba por despertar la cabeza de tantas cosas que tenía que venían analizando pero ahora que lo estoy viendo realmente me gusta mucho como está creado además el equipo es principalmente español lo cual no tiene mucho que ver con nada pero está bueno que sea un proyecto hispano y que además se nota que los desarrolladores son gamers o sea son gente que lo hace realmente por amor a los juegos y que tiene experiencia en juegos y no solamente gente que estudió y estuvo todo el tiempo pensando en cómo desarrollar un juego sino que tienen la experiencia y saben lo que nos gusta a los gamers acá vamos a poder hacer un montón de cosas, ellos se promocionan como player driven economy lo cual significa una economía liderada o manejada por los jugadores acá vamos a poder hacer un montón de cosas para que lo entiendan va a ser un metaverso esto significa que vamos a poder interactuar con un montón de cosas vamos a poder hacer un montón de cosas no solo algunas misiones simples que vamos a tener dentro del juego sino que vamos a tener muchísimas muchísimas cosas como poder asistir a conciertos, vamos a poder tener nuestro propio negocio ahí podemos ver justamente la imagen de un bar que podemos llegar a tener algunos van a ser atendidos por NPCs otros van a ser atendidos por jugadores mismos que vamos a poder vender y probablemente comprar los mismos ítems que vamos a estar comprando pero vamos a poder construir ciudades, vamos a poder conquistar planetas vamos a poder hacer un montón de cosas lo que realmente me gusta es que es un juego que va a tener habilidades no se va a subir de nivel de personaje sino que vamos a tener, bueno, para mejorar tenemos el equipamiento y además vamos a tener las habilidades en las cuales vamos a tener que centrarnos hay una cosa de, puedo estar equivocándome, pero 13 habilidades de las cuales si tenemos todo al máximo todos los puntos que podemos llegar a conseguir nos van a dar la posibilidad de mejorar 2 o 3 habilidades al máximo nada más ¿por qué está bueno esto? porque en sí cada uno tiene que pensar bien qué es lo que tiene que hacer y va a centrarse en algo tiene sus pros y sus contras, obviamente seguramente a todos nos gustaría poder probar todo poder hacer un día esto, un día lo otro, un día lo otro pero está bueno que dentro del juego cada uno tenga su profesión, por decirlo de alguna manera vamos a tener 13 minerales, 8 textiles y 9 gases que vamos a poder ir recolectando y esto lo vamos a poder ir utilizando para crear ítems, para crear armadura, para crear armas o lo que sea que podamos crear con esto y si no me equivoco, cada uno de ellos va a tener una habilidad especial que vamos a tener que mejorar ¿qué significa esto? que si nosotros nos especializamos por ejemplo en, no sé, en magnesio no va a haber mucha gente recolectando magnesio y vendiendo magnesio sino que vamos a ser relativamente pocos entonces vamos a tener, no monopolio pero sí vamos a tener relativamente poca competencia por lo cual vamos a tener más chances de vender sinceramente esto me gustaría de hecho, me olvidé de comentarles el jueves probablemente tengamos una entrevista todavía no está confirmada pero estoy en contacto con los desarrolladores para hacer una entrevista ya lo voy a anunciar más en el canal pero probablemente la habilidad sea centrarnos en minerales o centrarnos en textiles o centrarnos en gases o que cada uno de estos tenga una habilidad por lo cual, cada uno tener una profesión podemos utilizarla y explotarla para tener nuestra ganancia además de que vamos a tener que estar combinando el trabajo de varios jugadores para poder tener, llevar a cabo un objetivo por ejemplo, si yo quiero crear una nave quiero construir una nave y esa nave necesita nueve minerales diferentes y necesita tres gases diferentes voy a tener que ir a cada jugador que tenga algo de eso y comprarlo, o en el mercado comprarlo directamente, no necesariamente ir al jugador pero sí comprarlo en el mercado y voy a estar comprándole a varios jugadores diferentes por lo cual, yo voy a tener una nave para venderle a un cliente o para usar yo mismo pero digamos que, por dar un ejemplo yo vendo esa nave a mil euros y a cada uno de esos diez jugadores que le compré le pagué, no sé, 80 euros por lo cual, yo voy a tener una ganancia de 200 euros y cada uno de esos jugadores va a estar teniendo una ganancia de 80 euros tomen con pizza lo que estoy diciendo estoy inventándolo para darles un ejemplo de como entiendo yo que va a funcionar todo esto pero no tengo los detalles por lo cual puedo estar hablando de cosas erróneas además de todo esto, el juego va a tener ciertos minijuegos dentro del juego vamos a tener también dungeons vamos a tener también, vamos a poder hacer raids donde vamos a poder conseguir obviamente personas, no personas que hacen recompensas diferentes y vamos a poder ganar además de eso, criptomonedas para empezar, no vamos a tener que poner absolutamente nada es un juego freemium esto significa que vamos a poder jugarlo gratuitamente y con eso vamos a poder ir avanzando en todo lo que tengamos y vamos a poder ir ganando no nos vamos a hacer millonarios obviamente entrando en un juego gratuitamente pero vamos a poder ir ganando un poco acá un poco allá, un poco allá y con eso ir comprando mejor equipamiento para poder ir avanzando más hasta que lleguemos a un lugar o sea, se va a recompensar nuestro tiempo se va a recompensar toda nuestra actividad lo cual me parece buenísimo vamos a poder avanzar de esa manera la idea no sería entrar, sacar lo que ganamos y venderlo para tener nuestra ganancia sino que invirtamos para poder avanzar más en el juego obviamente el que invierta de entrada va a poder ganar más pero me encanta la idea de que pueda jugarse gratuitamente y que todo el mundo tenga la posibilidad de probarlo además, no se saben las especificaciones en este momento pero la idea es que no sea muy pesado para la computadora va a ser solamente para PC al menos en un principio no creo que llegue a salir el móvil en un momento pero en el futuro no se sabe la idea es que mucha gente que no se necesite muchísima PC para que todo el mundo pueda jugarlo o la mayor cantidad de jugadores posibles pueda jugarlo va a haber clanes dentro del juego obviamente para tener clanes vamos a necesitar una piedra para poder crear un clan vamos a necesitar una piedra que se va a tener que comprar por lo cual no va a ser barato lo que se puede hacer en este momento la semana que viene el 2 y el 3 va a estar a la venta el token el primero de los tokens pueden ver que hay varias formas de participar tengo que investigar bien exactamente como es que se participa si les interesa avísenme por favor déjenme comentarios si les interesa a alguien comprar el token saben que muchas veces la mejor forma de ganar es comprar el token en el momento de salida del token que lo van a comprar a un precio mucho más bajo antes de que suba esto probablemente en un principio suba después vuelve a bajar y cuando vuelva a salir el juego vuelva a subir así que si quieren participar es el 2 y 3 de marzo o sea la semana que viene las loot box que son una especie de caja que se van a poder comprar cofres con cosas relativamente al azar van a estar a la venta en mayo el juego va a salir en junio dentro de poco va a haber una demo técnica que voy a estar intentando participar y voy a poder jugar y voy a hacer directo si es que llego a participar esto acá vemos lo que puede llegar a tocarnos en una de estas cajas tenemos armas diferentes tenemos armaduras tenemos recursos básicos y acá la piedra que les decía antes además de vehículos terrestres espaciales y naves de clan que son las que veíamos en el video en un principio que son bastante más grandes acá podemos ver cuánto va a costar y qué nos va a traer cada una de estas cajas la más barata está en 0.005 Ethereum que al precio del día de hoy sería en 13 dólares lo cual no está nada mal esta vez con el precio del Ethereum un poco bajo pero si vamos subiendo tenemos cada vez cajas más grandes que nos van a traer ya podemos ver créditos este exo crédito es una de las monedas que va a tener el juego uno de los tokens es de gobernanza y el otro es el que se va a utilizar dentro del juego nos van a traer recursos básicos nos van a traer piezas de armadura hasta la nivel 2 nos va a traer piezas de armadura Tier 1 y un arma común de Tier 2 a partir de las cajas Tier 3 vamos a tener piezas de armadura Tier 2 y así si vamos subiendo tenemos las Tier 5 que son las más fuertes antes de las cajas de clan estas van a traer 200 a 500 exo créditos entre 50 y 100 de 12 recursos básicos entre 5 y 8 piezas de armadura de Tier 2 entre 1 y 5 GQ que es Galactic Quadrant que es la otra moneda un arma legendaria de Tier 2 un vehículo terrestre y un vehículo espacial o sea de todo lo que vayamos a comprar acá yo supongo que si queremos comprar para vender más adelante ya vamos a tener una buena ganancia ya me imagino que probablemente compremos esto y ya solamente el vehículo espacial lo vamos a poder vender por 0.2 Ethereum o más todavía 0.2 Ethereum sería 522 dólares y probablemente todo lo que tenga esta caja lo podremos vender por arriba de 1000 dólares tranquilamente esto es especulando más que nada con respecto a como es en otros proyectos pero no me imagino que acá sea diferente y los de clan que van a estar 0.5 Ethereum lo cual ya estamos pasando los 1000 dólares 1200 probablemente ojalá para ese momento poder tener para poder invertir porque la verdad que me gustaría comprar no sé si voy a tener el tiempo de armar un clan me encantaría pero al menos supongo que las piedras de clan la piedra ya para armar el clan va a valer yo creo yo 1000 dólares probablemente por lo general lo que se está haciendo en estos juegos o lo que se está proyectando en estos juegos es que cada clan cobre una especie o de estadía o de entrada a los jugadores y los jugadores obviamente que cobran la entrada que paguen la entrada y después no estén a la altura del clan por algún motivo que no sean activos que dejen de jugar se los expulsa del clan y vuelven a entrar nuevos jugadores por lo cual el líder del clan va a tener que pagar probablemente 1000 dólares para crear un clan pero eso lo va a ir recuperando y va a tener su cierta ganancia todo esto bueno depende mucho del clan y del juego como se llegue a utilizar esto pero acá ya tenemos vemos entre 5000 y 10.000 exo créditos o sea va a costar 2.5 veces un 250% de lo que cuenta cuesta este y nos va a traer mínimo 10 veces el máximo de los exo créditos que nos traería una de las otras cajas además ya tenemos la piedra de clan entre 1 y 5 galactic cuadran que es la otra moneda es lo mismo que trae el paquete anterior un set completo de piezas de armadura tier 2 un arma legendaria tier 3 y una nave de clan que seguramente va a valer muchísimo más de lo que va a valer un vehículo terrestre y un vehículo espacial lo único que no vamos a tener un vehículo terrestre pero bueno se supone que vamos a poder conseguir o comprar alguno más de los precios que vimos recién van a aumentar un 2% por cada uno que se venda y si no se vende el por cada minuto que no se venda ningún paquete va a bajar el precio un 0,1% lo cual en el medio que no me puedo imaginar pero imagínense que de los de clan si se vende todo en un minuto el último paquete va a subir un 1000% probablemente en los primeros minutos suba un montón el precio porque imagino que en los primeros minutos se va a vender un montón de cosas que probablemente no se agoten y después bajen un poquito pero van a bajar sobre el precio subido acá tenemos los precios yo calculando en CoinGecko y tenemos acá los precios el primero vamos a pagar los 15 euros cuando se vendan 50 ya va a subir un 100% por lo cual va a estar 30 euros el paquete y así sucesivamente y por último tenemos el roadmap que van a salir el juego una vez que salga el juego en junio se van a ir abriendo se va a ir abriendo el mapa por anillos vamos a tener primero el primer anillo que va a ser de esta ciudad de Great Silver City la ciudad plateada la gran ciudad plateada después se va a abrir el segundo anillo el tercero el cuarto y más adelante se van a abrir aún más cosas ya la idea ellos están planificando que se va a ir ampliando el juego durante 5 a 10 años pero ya la primera parte la vamos a tener en junio y si cumplen con el roadmap la segunda parte va a estar en diciembre y así sucesivamente la verdad es que es un proyecto que realmente me gusta mucho espero que podamos tener la entrevista y si les interesa me dejan comentario por favor me hacen las preguntas que quieran hacer que pueda yo hacer en la entrevista y me dicen si quieren ver más videos y con mucho placer se los voy a traer espero que esto les haya servido espero que les haya gustado muchísimas gracias y hasta luego